A una amiga y además de experta en maquillaje, ¡Bienvenida a Alice Chacamán! En el 2018 se viene con muchos colores rosa viejo, ¡Qué bueno! El guanda, y claro, el favorito va a ser el mandorla. ¡Claro! También el rojo, el rojo nunca va a pasar de moda, siempre lo podemos llevar de manera muy elegante, más que todo en la noche. Y aplicamos el mandorla Vice Ivana Arias, y ven el toque de brío y de color blue que le da. La tendencia 2018 se viene glossy y se viene matte también, pero más que todo colores bien tenues, colores como moradito, rosa y glossy. Y ese color va con cualquier tono de piel, así, pieza. O cualquiera. Aunque sean colores rosa viejo, rosa, morado, los podemos combinar. Eso sí, no todos los mattes se pueden combinar. Los dedos de la tela y los de la proximal área se pueden combinar para que vean. Y tuve el placer de trabajar con él en Viquelodio, él es Richard Villanil de Richard Rose. ¡Oh, Dios mío! ¡Richard! ¡Richard está en Viquelodio! Claro, en 2018 vienen cabellos oscuros, por supuesto. Y en los de fantasía y en los de fantasía, muy platinados. En este caso, ya les voy a cortar el cabello a ti. ¡Ah! Ya, estoy lista. No, pero hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. Van a sentir la sensación que estoy cortando muchísimo, pero no, nada que ver. Mira lo que corté, corté aproximadamente de 3 a 2 deditos. Queda igual, el mismo largo, pero con más forma. Sí. ¿Ok? Y le da un poco de volumen acá. ¿Ok? Bueno, de verdad que... ¡Bravo! ¡Bravo! Un placer haber estado aquí. Es mi gran amiga Adriana de ADRIX SICRETS por lo último en pie. Evitar una cirugía. Lo que queremos es reconecer con tratamientos no invasivos, lo más seguros que sean para pacientes. Y es una preocupación constante de hombres y mujeres. Ya no somos solamente las mujeres, sino también los hombres. ¿Verdad? El cabello lo dice. Entonces, el envejecimiento va a ocurrir. Hay dos tipos de envejecimiento. El envejecimiento intrínseco que es propio de nuestro ADN. Hoy nos acompaña para hablar del lenguaje de la música urbana en la moda. Ok. ¡Míster Mini, el universátil! ¡Bien! 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 Lo que nos acompaña, es que no es que todas las comidas van a ser completas. Eso está en los snacks que te vas a comer. Los aperitivos entre comidas que te puedes comer, como un yogurt, galletas gluten-free. Yo recomiendo siempre el gluten-free porque no consumo la harina. Aunque hay personas que no tienen problemas con el gluten, pueden consumir cierto tipo de harina. Porque tengo una invitada muy, muy importante que nos acompañan el día de hoy y que nos pueda resolver también cómo verlos elegantes. tratamos de tenerlo mejor, no importa el cuerpo que tengas o el color de piel que tengas. Yo quiero que por favor le den un gran aplauso a Poli Arias, por favor, la mía mujer. La elegancia es un conjunto de características que hacen a una persona bella y sencilla. A la hora de ver, esto es lo difícil. Entonces podemos ser elegantes pero ser sencillos. Sí, la verdad es que es un arte que siempre es un arte. Yo creo que en tu hotel de color entero se llama Mora Roja, ¿no? Mora Roja. Entonces no comienes color, solamente un top negro, un color de un color, un solo color que se utiliza mucho. Las carteras para abajo, cuando salga una más grande o algo así, ¿sí? Ok. También puedes guardar la cadenita por dentro y utilizarlo así. ¿Estás bien? Porque la vas a realizar. ¿Estás bien? No, son súper prácticas, de verdad. Así que vayan a irasmoda.com y pueden conseguir esta cadenita. Una persona que es dos y seis. ¿Aquí te la cruzas? Ahí te la cruzas. Un poquito más sport, ¿no? Más casual. Astri, bienvenida. Cuéntanos un poquito acerca de Agatha y por qué. Se llama Agatha. Agatha es lo que refleja mi marca, una mujer emprendedora, trabajadora, que siempre anda sofisticada, femenina. ¿Aquí te dice que otras cosas vienen para el 2018 en el squad? Vamos a ver. Los estampados, como lo habló anteriormente Holly, el rosa viejo. ¿El rosa viejo? ¿El rosa viejo? ¿El rosa viejo o el gold rose? Ah, el gold rose. Prepárense chicas, rosa viejo o gold rose. El color es fresco, voladito, se ve sexy, sin comprar demasiado. Las rayos también van. Más casual, jeans. Muy bien. No voy a pescitar, por favor. Eso, aplausos por Alice. Muy bien. Viene en el francés que significa sombra. Es una sombra que se hace el color con la mústula de cabello. Y es muy definido la parte oscura o la parte cuadrada. En el caso de Padilla, un tom más de iluminación del color cabello que va a ser desde lo más oscuro con unas pequeñas iluminaciones arriba. Vamos a proceder a hacer un moño, un peinado, porque ya está preparado para eso. Generalmente, cuando hacemos los peinados, no abrimos tanto el rizo para que se mantenga la punta del cabello bien cogida. Vamos a hacer algo que sea bien natural, bien lindo. Ahora sí necesitamos tener a nuestro modelo frente al espejo para poder nosotros ir viendo cómo lo vamos a diseñar. Pero es muy fácil, ¿ok? Se puede usar para novia, se puede usar para fiestas, se puede usar para toda ocasión. ¡Suscríbete al canal!